Cerca de 50 personas murieron y varias decenas resultaron heridas en un atendado suicida que tuvo lugar en un centro educativo de Kabul. Un ataque cuya autoría rechazaron los talibanes y que se produce en un momento en el que el gobierno afgano se plantea un alto el fuego con motivo de la festividad musulmana de Ley Dalada o fiesta del sacrificio. El barrio de Das Tebarsi, principalmente chií, fue sacudido cuando un insurgente suicida hizo detonar los explosivos que portaba en su chaleco en el interior del centro educativo Magut, en el que estudiaban en ese momento centenares de alumnos. Aparentemente la detonación tuvo lugar en el último piso del inmueble, donde se preparaba a estudiantes de instituto para sus exámenes de acceso a la universidad. Esta no es la primera vez que los insurgentes atacan un centro chií con casos de atentados contra edificios culturales y religiosos, especialmente de la minoría étnica Hasara, pero no es habitual que se atente contra escuelas privadas, la mayoría de las cuales no suele contar con guardas de seguridad. Solo el pasado año 861 niños fallecieron y 2.318 resultaron heridos como consecuencia del conflicto en el país.